Bueno, estamos aquí con Marcelo, representante del OLP Resistir y Luchar Jujuy. Hola, mi nombre es Marcelo, estamos aquí en Jujuy en este martes 10 de mayo. Esta es en apoyo a la marcha federal contra el hambre, contra la justicia que se está viviendo en el país, por un trabajo y un salario digno, por educación de calidad, por acceso a salud, por vivienda digna. La verdad que son muchas las requisitorias, pero básicamente es por un hartazgo que está en la sociedad, que está presente y que todas estas personas salen a la calle porque realmente tienen hambre. Esto lo hacemos por nuestros hijos, lo hacemos por todas las personas que realmente necesitan. Todas las personas que están acá no solamente son desocupadas, sino que se da algo en el país que las personas con trabajo magistrado aún así están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces también ellos nos apoyan, agradecemos mucho, pero la verdad que hace falta que en todo el país haya una mirada diferente de lo que está pasando. Hay una necesidad muy grande y por supuesto se ve reflejado en que en cada provincia salen personas a la calle, pero porque ya el hartazgo es muy grande. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias.